Bienvenidos a Abre los ojos. ¿Sabíais que 1.695 horas es lo que de media trabaja cada año un español? ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Sea como sea, siempre podemos disfrutar de nuestros merecidos descansos. Pero, ¿conocéis a ciencia cierta cuántos días de asuntos propios tenéis en el trabajo? ¿Y cuántas vacaciones o permisos retribuidos? ¿Y los descansos entre horas? ¿Son obligatorios o están incluidos dentro de nuestra jornada laboral? Todo esto y mucho más lo veremos en el programa de hoy. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a ver son los permisos retribuidos en el trabajo. Para ello nos vamos directamente al Estatuto de los Trabajadores, en concreto al artículo 37, que establece que, previo aviso y con justificación, el trabajador podrá ausentarse teniendo derecho a una remuneración. ¿Y por qué motivos podrá ausentarse? Vamos a verlos uno por uno. Primero, el permiso por matrimonio. La pareja tiene derecho a recibir 15 días naturales de permiso retribuido. Los días naturales son todos los días del año, incluidos los sábados, domingos o festivos. ¿Y cuándo se empieza a disfrutar? A partir del día siguiente de la boda, sin contar el fin de semana, en el caso de que se hayan casado un sábado o un domingo. Así que si os casáis, por ejemplo, un sábado, el 9 de septiembre, la luna de miel remunerada comenzará a contar desde el día 11 de septiembre, lunes, hasta el día 25 inclusive. Importante, en algunos casos pueden solicitarse esos 15 días más tarde, siempre y cuando exista un acuerdo con la empresa. El permiso, eso sí, deberá solicitarse con el acta de matrimonio como documento acreditativo. Segundo, el permiso por nacimiento de hijo o adopción. Desde enero del año 2021, el permiso tanto de maternidad como de paternidad es de 16 semanas. Las 6 primeras se deben coger de forma ininterrumpida, obligatoria y de jornada completa, mientras que las 10 restantes se pueden coger en distintos periodos semanales, pudiéndose hacer de forma acumulada o interrumpida dentro del primer año posterior al nacimiento del bebé. El permiso, además, podrá variar en función del tipo de parto y si hay nacimiento prematuro o no. Tercero, el permiso prenatal. Si, por ejemplo, hay que hacer exámenes prenatales o se quiere acudir a algún curso de preparación del parto, o a charlas incluso informativas relacionadas con el proceso de adopción, se puede pedir un permiso retribuido siempre que se presente un justificante. La duración dependerá del tiempo necesario para realizar estos cursos o exámenes. Cuarto permiso, por lactancia. Se podrá solicitar si se tiene un hijo menor de 9 meses lactante y esto da derecho a ausentarse del trabajo una hora o hacer dos periodos de media hora. Este permiso se puede realizar reduciendo la jornada laboral media hora en la entrada o salida al trabajo, o bien acumulando el tiempo para hacer un permiso de una jornada entera. Quinto permiso, por enfermedad, accidente o fallecimiento de un familiar. En estos casos se podrá tener permiso retribuido de dos días, siempre y cuando el familiar sea hasta el segundo grado de consanguinidad, se incluyen aquí a los abuelos, nietos o hermanos. También se podrá pedir este permiso si hay hospitalización, o si se ha realizado una intervención quirúrgica sin hospitalización, pero que requiera de un reposo domiciliario. Y si es necesario desplazarse en algunos de estos casos, el permiso se extenderá, siendo de hasta cuatro días. Además, si el fallecimiento ocurriera en un fin de semana, el permiso empezaría a contar a partir del lunes. Sexto, por mudanza. Si necesitas hacer una mudanza al hacer un cambio de residencia, la empresa podrá concederos un día de permiso retribuido. Séptimo, por deber de carácter público. Este permiso varía según las circunstancias. Puede tener una duración distinta dependiendo de cada caso. Por ejemplo, se puede pedir para ir a votar, para ir a testificar en un juicio o incluso para ir a renovar el DNI. En este caso, solo se tendrá derecho a ausentarse el tiempo imprescindible para cumplir ese deber. Por eso varía y puede ser desde un par de horas hasta unos días. Cada trabajador deberá exponer el caso en la empresa. Octavo permiso, por motivos académicos. Si el trabajador se está formando o está cursando estudios, tendrá derecho a solicitarlo siempre que sea justificado. Y podrá ausentarse durante el tiempo que dure el examen o la prueba en concreto. Y último y noveno permiso, para realizar funciones sindicales. En el caso de que se realicen funciones de este tipo o que estén relacionadas con la representación de los trabajadores. Y el tiempo de permiso dependerá de la función en cuestión y también de lo que dictamine cada convenio. Pero además de todos los permisos comentados, en 2023 se han añadido una serie de permisos retribuidos por la nueva ley de familias. Son el permiso de 5 días al año para el cuidado de los convivientes o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. Este permiso se podrá utilizar en casos de accidente o enfermedades graves que requieran hospitalización o intervenciones sin hospitalización, pero que se necesite reposo. Este es diferente al de enfermedad o fallecimiento de un familiar al referirse a enfermedades graves e incluir a los convivientes. Segundo, permiso parental de 8 semanas hasta que el menor tenga 8 años. Este se suma al de 16 semanas. Permiso de ausencia por fuerza mayor familiar de 4 días al año si se tiene la necesidad. Este también se podrá disfrutar por horas hasta llegar a los 4 días. Y por caso de fuerza mayor, ¿qué se entiende? Es aquel imprevisto que es imposible evitar. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, del accidente de un familiar que hiciera indispensable la presencia del trabajador. Otro de los permisos es el de pareja de hecho de 15 días naturales, igual que con el matrimonio. Con la nueva ley de familias, las parejas de hecho que se inscriban en el registro civil podrán disfrutar de un permiso de 15 días naturales equiparables al del matrimonio. Cosas a tener en cuenta a la hora de solicitar estos permisos. En primer lugar, no hace falta tener antigüedad en la empresa para poder solicitarlos. Segundo, la empresa los concede si no existen circunstancias que lo impidan y el trabajador no puede recibir ninguna sanción por ellos. Siempre se debe pedir con antelación y entregar un justificante. Aunque no hay un modelo establecido para solicitarlos, lo mejor es hacer la petición por escrito para dejar constancia de los hechos por cualquier problema que pudiera pasar. Segundo tema a tratar, los días de asuntos propios. ¿A cuántos de estos días tiene derecho un trabajador? Para abordar este tema, primero vamos a definir lo que son. Son aquellos días que se pueden solicitar en el trabajo por motivos personales sin que tengan que ser justificados a la empresa. Este derecho es muy útil para cuando surge una urgencia y no se quieren gastar los días de vacaciones. Por ejemplo, suele ser habitual pedirlos para llevar a cabo algún trámite o gestión que sea presencial. ¿Y quién puede pedir estos días? ¿Todos los trabajadores? No. ¿Por qué? Porque el Estatuto de los Trabajadores no reconoce el derecho a días de asuntos propios. Esto significa que, por norma general, los profesionales de la empresa privada no pueden acogerse a este derecho. Tendrán que revisar el convenio colectivo al que se acoge su empresa para saber si les corresponde días de asuntos propios. Sin embargo, los funcionarios sí tienen derecho a disfrutar de estos días. Son los llamados moscosos. Según el artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios disfrutan de seis días de asuntos propios al año. Esto se suma a los 22 días de vacaciones remuneradas que también reconoce el Estatuto. Algunos ejemplos de convenios colectivos con días de asuntos propios son el del sector de restauración colectiva, que concede un día al año, o el de la limpieza de edificios y locales de la Comunidad de Madrid, que ofrece seis días al año. Eso sí, la mayoría de convenios que reconocen estos días no conceden sueldo en estas jornadas. Esto quiere decir que no son remunerados. Tercer tema que vamos a tratar, las vacaciones. Todos los trabajadores tienen derecho a disfrutar de unos días de vacaciones al año, independientemente del tipo de contrato laboral, ya sea indefinido, temporal o fijo discontinuo. Tal y como establece el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, donde matiza que en ningún caso la duración de las vacaciones podrá ser inferior a 30 días naturales. Antes hemos definido lo que eran los días naturales, pero llegados a este punto, es imprescindible conocer la diferencia entre días naturales y días laborables. Un día natural, tal y como he comentado antes, es un día normal, es decir, es cualquier día de la semana. Mientras que un día laborable es aquel que se trabaja, es decir, que no es ni festivo ni domingo. Esto quiere decir que cada trabajador tiene derecho, perdón, como mínimo a 30 días naturales de vacaciones. O lo que es lo mismo, a 2,5 días naturales por mes trabajado, incluyendo los domingos y los festivos. Estos días de vacaciones por mes trabajados son los que fija la ley, pero luego las empresas pueden aumentar el número de días de vacaciones u otorgar al trabajador días extra. Las vacaciones también variarán en función del tiempo de permanencia del trabajador en la empresa. Por ejemplo, aquellas personas que permanezcan el año completo tendrán derecho a los 30 días de vacaciones, mientras que aquellos que tengan un contrato inferior temporal al año disfrutarán de los días de vacaciones que les correspondan según los días trabajados. Vemos un ejemplo práctico. Si el contrato es de 6 meses, a ese empleado le corresponden 15 días naturales de vacaciones al año. ¿Cuándo se pueden disfrutar de estas vacaciones? La empresa o el convenio impone al trabajador en qué fecha se pueden coger estos descansos. Y este es totalmente libre de elegir los días que quiera dentro de esas fechas. El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que las fechas de las vacaciones se asignan según el convenio de la empresa. Y si el convenio no dice nada, se aplicará de mutuo acuerdo y con derecho a saberlo con dos meses de antelación. ¿Y qué ocurre con los tiempos de descanso en el trabajo? Primero vamos a hablar de los descansos mínimos obligatorios. Los trabajadores por cuenta ajena que trabajen al día más de 6 horas tendrán derecho a tener al menos un descanso mínimo de 15 minutos al día durante su jornada laboral, siempre y cuando ésta sea continuada, no partida. Por ejemplo, en una jornada continuada de 8 horas, el descanso mínimo es de 15 minutos. Pero es muy normal encontrarnos con pausas de media hora o incluso de una hora o más. ¿Qué ocurre en este caso? En el caso del descanso de una hora, es muy probable que estemos ante una jornada laboral partida, por lo que no tendríamos que hablar de descansos mínimos obligatorios. En estas jornadas de mayor duración, es importante revisar lo que dice el convenio colectivo o el propio contrato laboral para saber a qué debe atenerse el trabajador. ¿Y qué ocurre con la pausa del café o la del bocadillo? Esto dependerá también de los convenios colectivos. Además, se estipularán si el tiempo de ese descanso se considera o no tiempo de trabajo efectivo. La sentencia más reciente que tenemos del Tribunal Supremo ha dictaminado que las empresas, a falta de pactar por escrito lo contrario, podrán obligar a los trabajadores a fichar cada vez que quieran salir a fumar o tomar un café. Y esto no computará como jornada laboral. ¿Y qué ocurre entonces con ese descanso si no lo hemos disfrutado? ¿Nos lo tienen que pagar? Depende. Si, por ejemplo, el descanso obligatorio no pudiera disfrutarse debido a la naturaleza de la actividad, deberá ser retribuido. Pero el descanso no tiene por qué ser retribuido obligatoriamente, sino que depende de lo que diga el convenio colectivo de aplicación o el propio contrato de trabajo. Os recuerdo que podéis mandar un email al correo electrónico que aparece en pantalla. para que podamos abordar aquí todas las consultas legales que os preocupan. Estoy recibiendo muchos mensajes que iremos resolviendo poco a poco. Os animo a que nos llegáis escribiendo al correo de abrelosojos arrobaeltorotv.com Nos vemos la semana que viene con un nuevo programa porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.